Si me quiero ir a trabajar y cuando abrí la puerta, Lindo se salió corriendo y no hay poder humano que haga que se regrese. Entonces también se vino Bellota y también se vino el Benji. Vieron que Lindo se salió y dijeron yo también quiero ir, pero a donde voy no puedo llevarlos. A una parte de las que voy sí, no hay problema, ahí sí me lo aceptan los perritos, pero a otra parte donde voy me va a tardar un rato y no me puedo bajar con los perritos ahí. Entonces mi truco es llevarlos a dar una vuelta así aquí, nada más a la calle, así dos o tres minutos. Todos querían venirle, amigos, pero me los puedo traer a todos y les voy a hacer el truco de los paseo tantito y luego los voy a venir a bajar porque si les digo ahorita bájense, no se bajen, amigos. Vamos a dejar que se paseen un poco, que saquen la cabeza. Están mil locos. Que saquen la cabeza un poco, que se hagan felices un poquito y ahorita me regreso. Un minuto de paseo, ahorita vamos a ver si se quieren bajar y ya van como unos tres o cuatro días seguidos que Linda me hace esto, que me ve que me voy en las mañanas a trabajar y se quiere subir. Ayer me la llevé, ayer, sí, ayer fui a Linda, sí creo que ayer me la llevé a trabajar un ratito y bueno, Bellota siempre viene, la verdad ya saben, ella siempre quiere venir, pero Linda ya está agarrando la costumbre de venir. La verdad me encanta, me encanta que quieran venir conmigo. A mí me gusta llevarlos a todas partes conmigo, pero no siempre se puede. Por ejemplo, hay un lugar que el otro día me dijeron, me corrieron con los perritos, es un casino que fuimos a recoger la basura electrónica del casino y cuando llegué y otra llave y otra llave, enji, arriba del carro. Y como tienes que entrar y recoger las cosas también por el área donde tienen, entra la comida y entran las bebidas y todo eso por esa área también, entonces me dijeron, ¿saben qué? Pues no se puede tener los perritos, tienes que retirarte, llevártelos y luego venir. Y en total los convencí ahí de que los perros no se iban a bajar, cerré el carro, les prendí el aire acondicionado a los perritos y se quedaron arriba, pero me dijeron que nunca más los volviera a llevar. Entonces hay lugares donde no son permitidos los perritos y no por malos, pero en este caso, pues es un lugar donde venden comida y donde venden bebidas y donde son muy delicadas. Las personas que van a ese tipo de lugares son muy delicadas y entonces digo, no todo, ¿verdad? No todas las personas, pero pues es que ¿a quién le va a gustar que le salga un pelito de perro en la comida o algo así, verdad? Pues a nadie. Y más si estás pagando ahí por un servicio, pues se ve mal. Entonces yo comprendo que no los acepten en todas partes. Ya está cambiando mucho la cultura. Por ejemplo, ahorita hay tiendas como Home Depot que puedes llevar a tu mascota y bueno, ya está Petco que también los puedes llevar y hay muchos centros comerciales que ahora que son pet friendly que puedes llevar a tu mascota, pero pues ahorita tengo que trabajar. Ya les di la vuelta a toda la calle y ahorita vamos a ver si se quieren bajar. A ver si se la comen porque la verdad es que a veces dicen, ah, chis, no, pues si todavía no son momentos y no se quieren bajar. Vamos a ver si se quieren bajar, a ver si sirvió al truco. No siempre sirve, pero bueno, a veces sí. Vamos a ver si quieren bajar y los voy a tener que bajar para irme a trabajar. Vamos a ver. Véngase, ya llegamos. No hay que pagar el carro. Si no pago el carro, no funciona. ¿Listos? Véngase. Muy bien, chicos. Muy bien, eso. Sí funcionó. ¿Adentro? 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 Y ahora se me salieron Vítora y Negrita. Es que sí, ya vieron que llevé a alguien y pues ellos también quieran ir. ¿A dónde van ustedes, eh? Rebiosos. Que tengan un buen día, amigos. Déjenme los meto.